La Unidad de Tránsito Municipal retomó sus actividades de matriculación conforme a directrices emitidas bajo resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, misma que mediante resolución establece que existe un nuevo calendario de matriculación a nivel nacional, que lo ponemos a consideración. Desde el día de mañana, el Centro de Matriculación Vehicular únicamente atenderemos lo que son dígito 5 y el dígito 2, y así consecutivamente, de acuerdo a cómo se vaya presentando. El próximo mes será el dígito 6 con el dígito 3. Hasta noviembre poder, a lo mejor ya poder salir con todos los vehículos que se encuentran en esa sala. Junio, dígito 5 y 2. Julio, dígito 6 y 3. Agosto, dígito 7 y 4. Septiembre, dígito 8 y 2. Octubre, dígito 9 y 3. Noviembre, dígito 0 y 4. Diciembre, los rezagados. Bueno, la invitación a la ciudadanía, pues siempre pidiéndole que traigan todos los documentos necesarios para que no tengan que estarse desagresando o perdiendo el turno, pues que se le asigne la mañana. El día de mañana iniciamos con lo que es el dígito 5 y numeral 2. Son los dos dígitos que entran a matriculación vehicular. El próximo mes, en julio, será el dígito 6 con el dígito 3. Entonces, así sucesivamente, como lo indicaba anteriormente, pues hasta el mes de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!